En este video se muestra un breve resumen del trabajo propuesta de mejora en el control estadístico de la calidad para detectar desajustes en un proceso. El objetivo principal de este trabajo es brindar una estrategia para la mejora del control estadístico de la calidad cuando se considera estudiar el comportamiento de una variable cuantitativa de un producto o servicio, a la cual llamaremos variable de salida, a partir de variable cuantitativa del proceso, variable de entradas, que están correlacionadas. La estrategia mencionada consta de tres pasos claros y ordenados. Sin ejemplificar cómo se usa la estrategia, se procesan datos sobre la resistencia del hormigón a la compresión y algunas variables relacionadas con la misma. Como reflexión final, vemos que la industria 4.0 brinda la posibilidad de registrar datos fidedignos en tiempo real de cada vez más variables involucradas en el proceso relacionadas entre sí. Lo último replantea el control estadístico de calidad univariado que lleva adelante muchas empresas. Como conclusión, se vio que la estrategia y el monitoreo de una variable de interés de un producto o servicio utilizando la información de las variables del proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!